esta es la maravillosa la esplendorosa vaya tremendo auto esta es la maravillosa esplendorosa es de ave en empleado furor por un lado tranquila por el otro lado viene con abundancia en automóviles de droningota con un resplandor solar maravilloso ya maravilloso y el cielo hermosísimo azul y con mubes viajeras blancas este es la vega yo creo que estaba diciendo de comienzo que es la vega este es la vega evidentemente la calle que tiene su encanto que tiene su su atractivo la calle se anima a la features de la montaña el égile muro la zona está bien y vale la calle el esplendorosa el égile muro entre el maravilloso es de ave en el pleno furor hoy día lunes 6 de marzo en la estación exuberante la estación de invierno en la resplandeciente ciudad de estocolmo la ciudad más linda del mundo es el plan de la estación de invierno conllente divas con un permanente deslizados esta situación es muy difícil Gracias por ver el video.